Bueno, vean con quién me encuentro y estoy muy feliz de tener siempre muy trabajadora, mi querida Mariana Echeverría. Me imagino que tú eres la más feliz. Yo soy la más feliz, o sea, yo desde que entré, y no es porque le dé créditos al CEA, pero desde que entré al CEA, no he parado de trabajar. Yo la verdad es que fui una alumna muy estudiosa, sí un poco rebelde, porque hasta la fecha me caracteriza ser lo rebelde, pero sí le hacía caso a mis profesores, sí estudiaba, y creo que eso es el fruto de lo que ahora coseché, ¿no? Entonces estoy bien contenta porque no he parado de trabajar desde que salí del CEA, no he parado de tocar puertas, de esforzarme, de estudiar, de prepararme, de conectarme con el público, entonces soy una mujer muy feliz en ese aspecto. Oye, mi querida Mariana, este domingo ya inicia nuevamente las galas de Me Caigo de Risa, que han sido todo un éxito. Sí, la verdad es que ese es otro agradecimiento que tengo con la vida, porque ha sido un programa que logré entrar, que es para toda la familia, que no tiene quién gane, quién pierda, que no tiene ningún fin de que alguien se pelee, o sea, es un programa tan bonito, que te lo juro que me siento bien contenta de pertenecer a este proyecto. Ya van dos veces que estamos en las estrellas, nos ve público diferente al que nos vengan al 5, es público totalmente diferente, pero que el del 5 se va a unir con las estrellas. Padrísimo, seis programas vamos a hacer a partir de este domingo y todos los domingos, son seis domingos para que lo tengan en cuenta y se reúnan con su familia para verlo. Bueno, nos vemos ya este domingo a través de las estrellas, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, es un poquito tarde, pero por cuestión de programación, así nos tocó, pero pues dejen que sus hijos se levanten tarde el día siguiente, si no quieren ir a la escuela, es cierto, no, sí levántenlos para la escuela. Están de vacaciones. Ah, sí, es cierto, es que como todavía no estoy en ese rubro de la escuela, pues entonces déjenlos que se desvelen con nosotros, 11 de la noche no es muy tarde que acaba, así que diviértanse con toda su familia, domingo 3 de julio, 9 de la noche. Marianita, es un gusto tenerte como siempre, sabes que te queremos, te admiramos, y eres un orgullo sea. Soy un orgullo sea, personas que están en el CEA, echenle muchas ganas a sus estudios, ahí, prepárense, hagan todo, no se vuelen las clases, y los que quieran entrar, hagan todo el esfuerzo por entrar, como te digo, prepárense, estudien, aflójense, véanse en el espejo para que no se suelten, y hagan un casting cuando haya inscripciones excelentes, y logren cumplir sus sueños, como yo lo hice. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!